Música Vamos a, ya leímos la palabra de Dios en Juan, San Juan 15, 10. Volvamos a leer, volvamos a leer. Ya, si guardares mis mandamientos, permaneceré en mí, en mi amor. Así como yo, he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús, ¿verdad? En esta mañana vamos a hablar un poco, no sé si saben todos qué cosa es mayordomía. Dios me mandó aquí para hablar un poco de mayordomía. Ustedes saben que en mayordomía vienen muchos factores. Uno de los factores muy importantes, la disciplina. A mí me encanta la disciplina. Yo sé que aquí, muchos ya me verán como esa hermanita que habla y que dice que quiere tener a los niños sentados. Pero es porque el Señor me lo induce a hacerlo. No porque yo lo quiera, ni no porque yo sea una obra. Solo porque en el Señor estoy aprendiendo que Dios es el que me manda a hablar. ¿Ves? Pero vamos primero a orar. Pero también hay tres cosas que son muy importantes aquí en la disciplina. Son tres cosas que para poder tener disciplina debemos tener nosotros. una, el conocimiento a Dios. Segunda, el vivir con Dios. Y la última, el amor a Dios. Son tres cosas. Si nosotros no tenemos estas tres cosas, entonces no podemos ser disciplina. Pero vamos a orar a nuestro Dios para que Dios nos unja con el Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro para orar. cariñoso y buen Dios que estás en el reino de los cielos, Padre bendito. Aquí estamos tus hijos. Pidiéndote perdón por las ofensas que nosotros hacemos hacia ti. En tu casa santa. En tu templo santo, Padre bendito. Porque tú eres Dios de orden. Dios de amor. Dios de reverencia. Y tú mereces amor y reverencia, Señor. Perdóname, Señor. Y yo quiero que tú me unjas. Que seas tú quien hable a través de mí. Pero yo quiero hacerlo con todo el amor. Que yo estoy adquiriendo para ti. Y para mis hermanos. Para mi familia. Señor, aquí está tu hija, Señor Jesús. Perdóname, Señor. Y pido que te quedes conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Decíamos que son tres cosas. Conocimiento. Vivencia con Dios. Conocer a Dios. Vivir con Dios. Y amar a Dios. Y si yo hablo y voy a hablar estas cosas. Es porque yo las viví. Es porque son mis deducciones. Mis cosas. Mi vida. Que yo vivía en una vida diciendo que yo era cristiana. Que yo vivía diciendo soy adventista. Del séptimo día. Y a veces es vergonzoso decir que soy adventista. Y ahora me avergüenzo cuando yo vivía en un mundo que decía. Yo soy cristiana. Yo voy a la iglesia. Cuando no lo demostraba. El conocer a Dios es una cosa. Como cuando nosotros alguien nos presenta a alguien y nos dice. Te presento un amigo. Lo conocí. Le di la mano. Le estreché. Le di un abrazo si es posible. Y basta. Y se fue. Y no vino más. Lo vi a los días o después de un año. Así conocemos a Dios al principio. Cuando viene alguien y nos habló de Dios. Estuvo sentado a nuestro lado y nos habló de Dios. Nos dio la palabra de Dios. Nos dio un estudio. De las 20 lecciones. Como lo sabemos hacer y como lo damos los adventistas. Alguien abre la palabra de Dios y nos lee la palabra de Dios. Lo conocimos. Conocimos de Dios. Pero ¿qué pasa? Fue en sus momentos. Fue ese día, esa semana. Y después me fui de la lado del hermano o de este amigo. ¿Y qué pasa? Me olvidé de Dios. Me lo presentaron, lo conocí y se acabó. No supe más. No supe más de él. Otras cosas. Me bauticé. Y me olvidé de los mandamientos de Dios. Me olvidé de las promesas de Dios. Porque nosotros cuando nos casamos, hacemos promesa. Lo mismo es con Dios. Nos casamos con Dios. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos. Prometemos a nuestro Dios. Prometemos muchas cosas a nuestro Dios. Porque nos da la Biblia. Cuando estemos en el... ¿Cómo se dice? Las lecciones. Las lecciones prometen. Los estudios. Los estudios. Decimos. Aceptamos. Y decimos. Sí, lo voy a hacer. Pero sin embargo nos olvidamos. Después de un tiempo nos olvidamos. Pasó conmigo. Yo me olvidé. Por muchos años. Viví. Fui a la iglesia. Viví por un lado o por otro. Y decía, soy cristiana. Cuando a mí me decían algo de la Biblia. Sí, yo conozco. Yo sé de Dios. ¿Y qué pasa? Pero yo no. En realidad no conocía. No conocía bien a Dios. A muchas personas les ha pasado. Un día le pregunté a un Dios. A un Dios, perdón. A un joven. Y le hablábamos de Dios. Que si él pide a Dios. Que si ora a Dios. Y me dijo. Pero si hay semanas enteras que yo no me acuerdo de Dios. Es posible que nosotros nos olvidemos de Dios. Pasa hermanos. Pasa que hay momentos que nos olvidamos de Dios. Pero vamos a ver cuándo nos olvidamos de Dios. ¿Saben cuándo nos olvidamos de Dios? Cuando estamos bien. Esta es la fase de la conocencia. La conocencia. El conocimiento. El conocimiento de Dios. Estamos conociendo. Pero ¿saben cuándo nos olvidamos de Dios? Porque lo conocemos y lo dejamos a un lado. Y después viene la convivencia con Dios. ¿Cuándo convivimos con Dios? Cuando oramos. ¿Ah? Cuando oramos y estudiamos la palabra de Dios. Exacto. ¿Cuándo nosotros vivimos con Dios? Cuando oramos. Cuando nos arrodillamos todos los días. Y oramos a nuestro Dios. Y pedimos a nuestro Dios. Porque no es solamente pedir y pedir y pedir. ¿Ah? Si no, obedecer. Porque nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios. Pero nosotros quedamos a Dios. Nosotros somos buenísimos para ir y pedirle. Y hacer las oraciones y decirle, Señor, yo necesito esto. Pero la convivencia de Dios, para nosotros, para Él, debe ser cada momento de nuestra existencia. Cuando nosotros nos alzamos, muchos, es verdad, oramos. Nos acordamos que Dios está allí. Que hay un Dios en el cielo. Pero cuando vamos al mercado, ¿será que nos acordamos de Dios? Entonces, cuando hay un enfermo, ¿nos acordamos de Dios? ¿Verdad? Cuando van a comprar un vestido, ¿será que nos acordamos de Dios? Cuando vamos a comprar la comida, ¿será que nos acordamos de Dios? Muchas veces lo hacemos. Pero muchas no. Yo no lo hacía. Yo simplemente iba al mercado, yo me levantaba en la mañana y le oraba a nuestro Dios. Al principio lo hacía y siempre les digo, yo estoy aprendiendo de Dios. Cada día estoy aprendiendo más. Yo me levantaba y solo oraba una vez al día. Muchas veces, en la comida, a veces ni oraba. Estoy hablando esto de muchos años atrás. Comía como si nada. Después dice, ay, no oré, voy a orar. Después que ya había comido cuantas cucharadas. ¿Ustedes creen que esto es vivir con Dios? Y si al acostar a veces tenía tanto sueño y había gente, no oraba. ¿Ustedes creen que eso es vivir con Dios? Y nos llamamos cristianos. Yo me llamaba cristiano. O si no prendía la televisión, como dice el hermano, y la ve, y viendo una película o cualquier cosa, me quedara dormida. ¿Esto es vivir con Dios? No. No, hermanos. Vivir con Dios es cada momento de nuestra vida. Cuando tú estás lavando, cuando estás cocinando, cuando te vas al mercado, cuando alguien está enfermo, cuando alguien te hizo algo, y tú oras. Y le dices, Señor, aquí estoy, postrada de rodillas, para que tú me bendigas. Señor, tengo a mis hijos lejos, tengo a mis hijos enfermos, aquí estoy. Señor, la iglesia está mal, yo quiero que tú restaures la iglesia, yo quiero que nuestros hermanos se restauren y que vuelvan aquí, a nuestra iglesia. Orar por todos. Eso es vivir con Dios. Estoy aprendiendo. Yo no lo hacía. Y bendito sea el Señor, le agradezco mucho, porque el Señor me está enseñando a vivir con Él. No saben cuántas bendiciones se pierden ustedes en no vivir con Dios. No es que soy cristiana y estoy en la iglesia y llego ahí, me siento, y no me preocupo de la iglesia. Cuando yo era mamá, tenía a mis niños pequeños, y yo sé que les van a oler mucho a ustedes, pero les amo, hermano. Les amo y por ese amor que Dios, y que Dios me permite, se los digo. Yo fui mamá de tres niñas, y tenía sobrinos y me llevaba cinco o siete sobrinos a la iglesia. Abuelitas, tías, madres, traigan a sus hijos y siéntelo donde ustedes están, al lado. Yo tuve, mis hijas, yo sé que es difícil con un niño mantenerlo, pero para eso es la escuela sabática, para eso es la hora de recreación de los niños. Los niños, los niños, yo fui niña, tuve mis hijos y los niños son un poco, ¿cómo se dice? Hiperactivos. Y es lindo, la vida de los niños debe ser libre, los niños deben ser libres. Pero esta es casa de Dios, este es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Dice que donde fue el Espíritu Santo, ¿qué debe haber? Reverencia. Yo también llevé a mi familia al templo. Los niños inventan, quiero agua, quiero hacer pipí, y nosotros, vaya. Son tres horas que estamos aquí en la iglesia. De esas tres horas, el sermón dura media hora, cuarenta minutos. En cuarenta minutos nadie se muere de sed. En cuarenta minutos ningún niño, después de haber ido al baño, no se hace pipí. Los tenemos aquí, sentados. No es que en la casa de Dios podemos venir y traer a nuestros hijos y nos sentamos, las mamás y las abuelas, la tía, y ese sobrino o el nieto que ande como quiera. Y se levanta una vez, y dos veces, y tres veces. Yo sé que muchas niñas a mí ya me miran así, cuando se van a levantar. Y la hermana está ahí, porque yo me pongo ahí y estoy que les miro y digo, va y va. Pero yo las amo. Yo las quiero, mi niña. Solamente digo esto porque es la casa de Dios. Porque estoy aprendiendo a amar a Dios y quiero que para Dios haya respeto. En la casa de Dios debemos tener respeto. Y no solo los niños, sino los adultos. Porque a veces nos ponemos a conversar cuando el predicador está acá al frente, o estamos allí y ¿qué hacemos? Criticar. Pero mira lo que dijo. Y pero mira cómo hizo. Y yo era así. Yo venía a la iglesia y me sentaba a ver qué era que decía el predicador para después ir a hablar o decir cosas. ¿Esos ustedes creen que es amor a Dios? Dios, no amamos a Dios como Dios quiere que lo amemos. El vivir con Dios y amar a Dios son cosas muy diferentes. Ahora yo les digo. Esta es la convivencia. Vamos a leer unos versículos. Para nosotros los padres. Proverbios 3.3.12 ¿Qué dice Proverbios? Porque Jehová al que ama castiga. Como el Padre al Hijo a quien quiere. Ustedes aman a sus hijos y lo reprenden. Dios nos lo reprendió. Vamos a leer otro versículo. ¿Quién es Hebreos? 12.5 y 6. Y si alguien tiene la lectura, mejor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a un hijo se os dirige diciendo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los, a todo el que recibe por Hijo. ¿Lo dice quién? Dios. Dios nos habló con amor. Señor, ustedes y yo, si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que aprender a vivir diferentemente. Cuando guardamos los mandamientos de Dios. Cuando guardamos los mandamientos de Dios. Uno de los diez mandamientos. ¿Alguien me dice? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo amamos a Dios? Aquí viene lo duro. Obedecer. Amar al prójimo como a ti mismo. Amar a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuándo viene el amor? Díganme ustedes. Cuando hay una convivencia estrecha con Dios. Cuando hay. Porque ya dijimos, conocer a Dios, convivir con Dios. Y el amor llega cuando ya tenemos estas dos dos. Conocirlo, conocerlo y vivir con Él. Es ahí, cuando ya conocemos a nuestro Dios, es ahí cuando, ¿qué? Produce. El amor. El amor. Nace el amor. ¿A quién? A nuestro Dios. A la iglesia. A nuestros hermanos. Ahí nace el amor. Porque si nosotros no vivimos con Dios, estamos muy equivocados y pensamos que el vivir una vida mediocre con Dios, vamos a tener amor. Lo digo yo porque yo he vivido esta vida. Y yo a veces me he revelado y le he dicho, basta, se acabó, yo no quiero saber nada de nadie. ¿Por qué? Porque ha habido dolor dentro de mí. Pero ¿por qué? ¿Por qué creen que yo decía todas estas cosas? Porque no tenía amor. Porque no conocía bien a mi Dios. Porque no vivía una vida con Dios. No vivía arrodillada clamándole a nuestro Dios. Simplemente de los labios para afuera decía, soy cristiana. Y no es así, hermanos. No es así. Llegamos aquí a la iglesia, nos dicen, colabórenos con esto y decimos, no porque yo no puedo. Yo lo decía. No porque yo no sé predicar. No porque yo no sé hablar. Eso decía yo. ¿Por qué? Porque yo no tenía amor para Dios. Porque vivimos en el pecado. En el mundo de afuera, cuando nosotros salimos, hay tanto odio, tanta rabia, tanto dolor. Pero venimos a la iglesia aquí, ¿para qué? Para restaurarnos. Para eso es nuestro Dios. No utilicemos a la iglesia para envanecernos. Yo en eso doy gracias a Dios, porque nunca me he envanecido el estar aquí. Estoy hoy día aquí al frente. No para humillar ni para nada. Solo para recordar que debemos amar a Dios y recordarles que no hagan lo que yo hice. Venir a sentarme ahí, solo a criticar. Y hacer lo que a mí me parecía. Me decían, hermana, ¿quieres dar un mensaje? No, yo no sé. ¿Y cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a tener ese amor de decir, sí, yo lo hago? Porque no vivimos con Dios. El momento que no vivimos con Dios, jamás vamos a tener ese deseo ni aprender a predicar. Nunca vamos a tener ese deseo ni ese amor. Si no vivimos con Dios. Es Dios que nos enseña. Es el Señor Jesús. Cuando clavamos y vivimos al diablo, que nos enseña a muchas cosas. Que el hombre, que el mundo de acuerdo nos enseñe, hermanos. Es solo Dios. Solo buscándolo a Él cada día, nosotros podemos aprender a amarlo. Busquemos en Primera de Corintios. Vamos a leer, creo que lo leemos todos. Primera de Corintios 13. El amor. Yo sé que este versículo, este texto, se lo saben todos. Muchos de memoria. Pero es bueno que recordemos que cosa es amor. Que cosa es el amor de Dios. Lo leo, hermanita, por favor. Venga, póngase de pie. Sí, todo. El amor es suspiro. El amor es peligro. El amor no siente en línea. El amor no es transversalcioso. No se engríe. No es rudo. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se alegra de la injusticia. Sino que se alegra de la verdad. El amor es el amor de Dios. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Las profecías terminarán. Se cerrarán las lenguas. Y la ciencia tendrá su fin. Pero el amor nunca dejará de existir. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, desaparecerá nuestra fe. Amén, hermanas. ¿Se vieron qué cosa es amor? Todo esto es amor. Este es el verdadero amor que Dios quiere que sea. Y nosotros, yo sé que no somos perfectos. Pero si nosotros lo pedimos a Dios, vivimos con Él diariamente, lo logramos. Lo logramos. Aunque no lo crean, lo logramos. Perdón. Ustedes saben que conocen nuestra historia de mi hogar. La mayoría. Conocen con mi esposo, siempre lo ha dicho. Era un... Se volvió un tiempo mundano. Estábamos a punto de separarnos. Y a veces yo llegué a pensar que yo ya no le amaba a mi esposo. Nunca se lo he dicho. Se lo digo hoy. Depende. Pensé que ya no le amaba. Depende. Entonces, creemos que ya no amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa. O ya no le amamos a nuestra familia. Pero no es la vida. Aprendí a vivir con Dios. Y Dios restauró mi amor hacia los demás. Y ha restaurado el amor hacia mi esposo. Ayer fuimos al doctor. Para hacer los exámenes. Saben que está un poco enfermo y que está flaqueando. Y bueno, las hijas nos llaman y que debemos hacer esto. Y fuimos. Y siempre he sabido que la persona cuando uno la ve tan indefensa o está mal, es cuando ahí nos preocupamos de esa persona. Y ahí vemos esa cosa que sientes acá que es del amor. Y ayer me di cuenta de que le amo a mi esposo. Porque lo vi tan indefenso. Y me dice, mija, andate a la casa. Gracias, hermano. Yo me quedo, dice. Y parte de la casa porque debíamos esperar dos horas. Que debía desayunar y comer y cada vez se haya esperando. Y yo le digo, no, hijo. Y le dije una palabra. Le digo, ¿cuántos hasta la muerte? Y él me dijo esa palabra de ayer. Pero lo dije porque yo sentí acá. Que no debía dejarlo solo. Y ese sentimiento que tú sientes por alguien así, ese es el amor. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor maduro, como ya un día que prediqué aquí, se los dije. Porque no es amor eso de que ustedes sienten el beso, el sexo al momento de la cama y de todo. No es eso el amor, eso es pasión. Y eso se acaba a través de los daños. Ese es el amor verdadero, ese es el amor que soporta, que aguanta, que sufre, que todo lo puede, como dice la Biblia. Ese es el amor. Ese es el amor. Ese es el verdadero amor. Porque ahora las parejas, ¿qué hacen? La familia, ¿qué hacen? Se divorcian, se separan y se van por aquí, por allá y se acabó. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo amor, dicen. Y es mentira. No es así. Es Satanás que hace que nosotros pensemos así. Es Satanás que nos quita eso acá adentro, que nos hace sentir insensible, que nos hace sentir como que si no tenemos amor. Es mentira. Lo digo yo porque yo lo he vivido. Estas son mis experiencias. Esta es mi vida. Y si se las cuento a ustedes porque los quiero y porque muchos de ustedes, yo no sé sus problemas que tengan. Pero debemos agradecer a nuestro Dios. Debemos agradecer que tenemos un Dios que nos reconoce como hijo de Dios. Y que nosotros debemos reconocer que Él es nuestro Dios, el nuestro Salvador, el que nos va a ayudar cada momento de flaqueza, Él va a estar ahí. Pero solamente tenemos que pedir y de rodillas, arrodillarnos y clamarle a Él. Es eso lo que yo he venido haciendo, por tres años tengo en esto. Pidiéndole al Señor, de rodillas, clavada llorando por mi familia, por mi hogar. Porque son tres años largos que mi esposo dejó su vida mundana. Y el Señor me ha respondido, lo digo hoy, se los digo y voy a decirlo siempre. El Señor te responde. No te responde en la primera, en la segunda, en un año, en dos años. No, puedes llevarte cien años. Porque hay muchos testimonios de personas que el Señor les ha respondido después de quince años. No se cansen. No se cansen de pedir a nuestro Dios. No nos cansemos de seguir adelante. Aprendiendo de Dios. A vivir con Dios y amarlo a Él. Aprendamos a amarlo. Pero el amor lo conseguimos con la convivencia de Dios. No esperemos que los hermanos vengan a jalarnos para llegar a la iglesia. Que si no me invitan, yo no voy. Y que si no me toman en cuenta, yo no voy a la iglesia. Y que si en la iglesia no me saludaron bien, yo tampoco voy a la iglesia. O porque si a mi hijo me le dijeron no sé qué, yo no voy a la iglesia. Que si a mi hijo me lo maltrataron, yo no voy a la iglesia. Y que si la hermana se vistió mal, yo por qué voy a irse ahí en esa iglesia, se visten no sé cuánto. O se ponen así y se ponen acá. Me lo han dicho a mí. ¿Por qué tenemos que mirar al hombre? Si solo venimos a la iglesia a aprender de Dios, a aprender a amar a Dios. Mucha gente aquí viene a visitarnos y salen de aquí diciendo cosas. Y a mí me lo han dicho. Yo no voy a tu iglesia. ¿Por qué? Porque son adventistas y se visten con la minifalda acá, con la falda acá arriba. Y bueno, un poco de vergüenza me da. Porque como adventistas no deberíamos hacer eso. Nosotros somos cristianos y debemos demostrar que somos cristianos. Tanto el hombre como la mujer. Debemos, dice la Biblia, de vestirnos decorosamente. Les cuento yo. Y yo ustedes saben, me ven vestir. A mí me encanta la ropa al cuerpo. Ceñida. Eso ha sido toda la vida, desde niña. He venido dos veces aquí y alguien de aquí de la iglesia me llamó la atención. No porque estaba alto. Solo porque yo estaba de acá. Se me subía la pala. ¿Ya? Y yo le agradezco porque es una persona muy linda que yo le quiero. Nunca más me la puse esa pala. Yo dije, basta. Yo no voy a pasar vergüenza. Al otro sábado me viene como un largo, un vestido largo. ¡Oh! Ahora ya exageró, me dice. Mucho. Ahora es mucha tela. Pero yo le agradezco a esta persona. Por lo que a nosotros nos hace entender. Yo esas críticas las recibo con amor. Porque eso es Dios que los manda a que nos reprenda alguien. Porque ya que el Señor Jesús no lo podemos ver, ya que el Señor Jesús no nos puede hablar como nos hablaban y no hacemos caso a la palabra de Dios, o no la vimos para recordar todos los días lo que Dios nos dice, entonces manda una persona a que te ponga en el oído y te diga, esto no debes hacer. Nuestra iglesia adventista se llama adventista y según las estadísticas y todo dice que es la iglesia que más se acerca a los mandatos de Dios, la que cumple con los mandatos de Dios, la que cumple guardando los diez mandamientos. Pero pasamos vergüenza porque en nuestra iglesia, en no solo aquí, en todas las iglesias, muchas veces vamos a qué? Vamos a ostentar nuestro vestir. Nos ponemos los tacos, nos ponemos las faldas ceñidas y no vamos a adorar a Dios sino a adorar al hombre. Es para que la gente nos vea bien vestida y no debe ser así hermanos, yo era una de esas. Me encanta el taco, desde niña lo uso y ahora yo no lo uso mucho, es poco porque ya estoy bien y ya me caigo con los tacos. Pero eso hay en nuestra iglesia hermanos, es vergonzoso, yo sé que a mí el pastor me dijo, tienes que hablar con amor y lo estoy haciendo con amor. Pero es bueno que lo recordemos y que se lo digan a las demás hermanas que ustedes ven de cualquier iglesia, dígalo. Yo le he dicho y a veces he quedado mal porque yo le quedo viendo y yo abro los ojos. No me puedo, no me puedo quedar tranquila, yo quiero disimular, pero no disimulo. Y es malo, no está bien tampoco, porque yo debo cogerle calladita con amor y decirle las cosas. Pero a mí se me sale. Y es por eso que les digo que estoy aprendiendo a amar a Dios. Porque cuando tenemos amor vamos donde las personas y se lo decimos. No salimos de aquí de la iglesia a cuchichear con las demás hermanas y decirle, mira cómo estaba esta vestida. No, es a ella. Vamos donde la persona, vamos donde el hermano, las niñas y les digámoslo. En una cierta ocasión con mi esposo fuimos a predicar él y yo lo acompañé hace muchos años. Y fuimos a un programa que había en la iglesia. Y daba vergüenza hermanas. Daba vergüenza el cómo las hermanas estaban compitiendo en el vestido. Y se veía todo. Se veía todo. Era en... No, no, no. Era en una época de... Navidad. De Navidad, una cosa. Y los vestidos se los había puesto y se veía todo a las hermanas. Hermanas directoras de la iglesia. Nosotros llevamos visitas a la iglesia. Y ven estas cosas. Esa gente ya no quiere ir más. Esa gente dice, no, yo para qué voy a ir eso. ¿Eso tú crees que es horrible? Cuando están compitiendo, cuando están haciendo cosas. Es terrible. Nosotros debemos aprender a amar a nuestro Dios. Yo estoy aprendiendo a no criticar el mal. Si se los digo esto es para que aprendamos y lo digamos. Pero lo digo con amor. Yo ya no miro casi las cosas de los hermanos. Ni ya no voy. Porque tenía una costumbre. Que yo salía y le decía a la persona con la clima. Pero si viste eso. Nosotros no venimos a la iglesia a criticar de los demás. Ni a estar diciendo cosas cuando salimos. Está mal. Lo vemos nosotros que está mal. Ya les dije. Vamos donde los hermanos. Y digámosle a ellos. No a ir a cuchichear por allá como yo lo sabía hacer. Es pecado también. No es bueno. Aprendamos a amar a nuestro Dios. Con todo el corazón. Con toda el alma. Vamos a leer otro versículo. Sobre el amor de Dios. Vamos a ver. En Juan. Primera de Juan. Cinco uno. Si alguien lo tiene, lo puede dar lectura. Todo el que cree que Jesús es de Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios que engendra, ama también al que ha nacido de él. Todo el que cree en Dios. Todo el que cree en Jesús, en Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios que engendró, ama también al que ha nacido de él. Está claro, hermanos. Más claro que esto no puede estar en la Biblia. El que ama es nacido de Dios. Si no amamos, entonces no hemos nacido de Dios. ¿De quién hemos nacido? Del mundo. Estamos todavía en el mundo, hermanos. Amemos. Amemos a Dios. Más que... Perdón. Sobre todas las cosas. Amar a Dios. No hay cosa más linda que amar a nuestro Dios. Hermanos, agradezco. Y aquel que quiere ponerse de pies para seguir adelante. Y para aprender a amar a nuestro Dios. Póngase de pies para orar. Cariño, señor Dios, que estás en el cielo, Padre bendito. Señor, aquí estamos tus hijos, Padre. Para honrarte y glorificarte. Para aprender a amarte, Padre bendito. Para que tú nos rujas, Señor. Señor, somos pecadores. Y como pecadores cometemos errores, Señor. Pero igual, Señor. Tú nos amas. Y así enséñanos a amarte, Señor. Porque si no te amamos, entonces no somos nadie, Señor. ¿A qué sirve, Señor? Estar aquí llamando hijos tuyos. Si no te amamos de verdad, Señor. Enséñanos a amarte, Padre bendito. Te ruego, te pido, Señor. Que te quedes con nosotros, Padre amado. Hoy y siempre. Por la gloria del Señor. Amén. 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 Amén.